El día lunes empezamos con las actividades. Tuvo lugar la señalización de la comisaría número 2 en Ballester. La verdad que ese fue un hecho muy importante. Esto ocurre a raíz de un juicio que tuvo lugar en el año 2015. En ese juicio se comprobó que en ese lugar hubo personas detenidas y que luego fueron desaparecidas. Entonces, en conjunto con la Dirección Nacional de Sitios de Memoria se produjo la señalización. Ahora, delante de la comisaría, hay un cartel en el que se refleja la historia de lo que sucedió en ese lugar, en ese período. El día martes, también acá, en el hall de nuestra municipalidad, tuvo lugar la entrega de ejemplares del libro de relatos breves que tiene el nombre de esa ciudad, un poco parafraseando a la obra de Rodolfo Walsh, y que surgió del concurso que se inició el año pasado en conmemoración de los 40 años del golpe y que contiene obras literarias de vecinos de nuestra ciudad. La verdad es que estamos también muy contentos con ese resultado. El día miércoles estuvimos acompañando y estuvimos presentes en la plaza de Villa Concepción para recordar a los vecinos de ese lugar que ya no están. Hoy estamos aquí con la vigilia, una actividad que llevamos a cabo todos los años. Creemos que eso ayuda a este objetivo, al deconstruir entre todos la memoria colectiva de nuestra ciudad, de nuestro pueblo y que es la memoria de nuestro país. La conmemoración del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 es un tema serio, delicado, complejo por lo humano que, digamos, está en juego, por las vidas ultimadas, por la muerte, la masacre, la desaparición, la tortura, o sea, es una fecha nefasta. Me puse remera negra, que yo no uso tanto ropa negra últimamente porque quiero el color, pero dije, bueno, voy a usar la remera negra hoy porque es un día de duelo, es un día de duelo, es un día doloroso. Creo que la memoria, digamos, es la única salvación política que tenemos, o sea, la historia de la política argentina es lo que nos puede salvar de cometer una y otra vez los mismos errores.